Están practicando la necropsia a punto de entregar el resultado forense sobre las cuatro personas cuyas identidades se desconocen que fueron encontradas muertas con disparos con signo de tortura esta mañana en la camioneta Prado, Toyota Prado, en el norte de Bogotá. Avance de las investigaciones, Felipe García. Sí, señor Néstor, sigue la investigación de la policía y la fiscalía sobre esta masacre en el norte de Bogotá. Al parecer, la camioneta estaría involucrada con reconocidos empresarios. En este momento están siendo identificados todavía los cuerpos en medicina legal practicándole sus respectivas necropsias. Hicimos la investigación, Néstor, en el route de tránsito y transporte. Aparece un compendio en nombre del señor Mauricio Ernesto Ruiz Ruiz del año 2009. Este sería uno de los propietarios de la camioneta que tiene un largo historial de propietarios, hay que decir, en el route de tránsito. Como le mencionaba, sigue las investigaciones, los cuerpos hasta ahora están siendo trasladados, perdón, perdón, siendo hecho, están siendo parte, están haciéndole la necropsia a estos cuerpos para identificar de quién se tratan estas personas que al parecer estarían relacionados, como le menciono, con empresarios de Colombia. Y atención, que están conociendo a nombre de quién estaba ese vehículo. Efectivamente, una muy reconocida empresaria en el mundo de la industria de las televentas. A esta hora, Daniel. Néstor, buenos días. Y es que hablamos con la policía sobre el carro en el cual se encontraron cuatro personas muertas en la madrugada de hoy. Y nos dice la policía que ese carro, el último SOAT, lo pagó Carlos Mauricio Durán, quien sería el hijo de la reconocida esteticista Estela Durán, la reconocida reina del telemarketing. El carro es una Toyota Prado de placas CJE825 con matrícula de Chía. Con esa pista están buscando al señor Carlos Mauricio Durán, Carlos Mauricio Navarro Durán, para explicar lo ocurrido. Y el carro no tiene historial de robo, Néstor. Es una Toyota Prado que tiene blindaje nivel 3, Néstor. Sí. Daniel, ¿pero qué tiene que ver doña Estela Durán en consecuencia con el crimen? Néstor, al parecer, la señora Estela Durán sería la mamá de Carlos Mauricio Navarro Durán. Es la persona que pagó el último SOAT de ese vehículo. Por eso, pero ella paga el SOAT. El carro, eso quiere decir, el carro es de ella, ¿verdad? No, el carro es de Carlos Mauricio Navarro Durán, Néstor. Daniel, ¿el carro es del hijo de doña Estela Durán, entonces? Sí, señor. Pero digamos, en aras de no apresurarnos, apenas eso es un detalle. Una mera referencia, es decir, es el hijo de... Pero la señora no está vinculada, no tiene, por lo pronto, nada que ver con estas cuatro muertes. ¡No, no tiene, 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 no hay, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no hay, no tiene, 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 no tiene. Gracias.